Un momento de bebochón con Dios para curar, inspirar y bendicionar. ¡Buen Vini! Un momento de bebochón con Dios. Un momento de bebochón con Dios para curar, inspirar y bendicionar. Un momento de bebochón con Dios para curar, inspirar y bendicionar y bendicionar. Un momento de bebochón con Dios para curar, inspirar y bendicionar. Un momento de bebochón con Dios para curar, inspirar y bendicionar. Un momento de bebochón con Dios para curar, inspirar y bendicionar. Un momento de bebochón con Dios para curar, inspirar y bendicionar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!